Hola, soy Adina y hoy voy a preparar para ti una crema de almendra 100% natural, sano y vegana. Vamos a por ello. Esta crema, más fácil, imposible. Hay que tener mucha paciencia porque cuando lo vamos a hacer en nuestro blender, tiene que ser despacito, ¿vale? Pero lo que vamos a coger son los 300 gramos de almendra, pesado, ¿vale? Y como sé que el sabor del horno es buenísimo, pues vamos a llevarlo al horno. ¿Vale? Ponemos esta almendrita al horno en mi bandejita. Lo llevo al horno. El horno, 180 grados, 10 minutos. ¿Ok? Lo metemos aquí. 180 grados. Eso es. Y ponemos aquí 10 minutos. Vale. Lo dejamos, esto ya está. Mis almendras están hechas y voy a sacarlas. Ya está. ¡Wow! Mirad esto. ¡Wow! Lo dejo un poco enfriar. Y después lo vamos a meter en... Corta. Tengo mis almendras enfriadas. Ya son... Lo puedo tocar, pero tranquilamente. Voy poniéndolas aquí en el... Aparatito. Perfecto. Así es. Las 300 gramos de almendras horneadas. Y aquí... Sabes cómo trabajar con el aparato, ¿no? Bueno. Perdonad. Se me ha olvidado ponerle... Le voy a poner una pizquita de sal. Opcional, ¿vale? Yo le voy a poner porque nos encanta. La sal esa de Himalaya. Es esto. Nada más. Un poquito. Muy poquito. Y ahora... Le voy dando... Poquito. ¿Vale? Poquito y mucho tiempo. Trabaja despacito. Y paso a paso. Y yo le voy ayudando con mi espátula. Todo el rato. Para que obtengamos esta pasta. Bonísima. ¿Vale? Paso a paso. Lo paro un poquito. Y le ayudo un poquito. Con esta espátula. Le he ido un poquito. Porque lo necesita, ¿vale? Hasta que salga todo el aceite de las almendras. Pues hay un proceso, ¿vale? Tarda un tiempo. Vamos a darle otro poquito. Con mucha paciencia. Mira. Ya está moviéndolo. Ya empieza a salir el aceite. Está saliendo el aceite. Mira, se está haciendo la pasta. Ya empieza a hacerse. Miren la pasta. Sale sola. Es que de unas almendras tan seca. Eso es. Esta almendra tan seca. Le sale todo el aceite. Y se hace así. Pero ayuda mucho el aparato. Es así. El aparato tiene que ser. Mira. Este blender. Es Pro 6. El Pro Blend 6 3D. Es especial para hacer pastas. Ya está. Hemos pasado el bache. Mírala. Mírala la pasta. Es que es impresionante. ¿Cómo saca esta pasta? Falta un poquito. Pero mira. Cuanto más lo haces. Más aceite sale. ¿Vale? Se deja un poquito. Ponemos al mínimo. Y ahí ya está. Trabajando. Paso a paso. ¿Vale? Con mucho cariño y amor. Aquí tenemos el frasquito. Mira esto. Mirad. Es que está ya. Mira. Un poquito más. Eso es. Perfecto. Baila, 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 baila. El sabonismo así. Es que las almendras tienen mucho aceite. Entonces cuanto más lo haces, más aceite te saca, ¿no? Perfecto. Lo paramos ya. Ya está. Bueno, mi pastita de almendra está acabada. Vamos a abrirla. Bueno, el beneficio de las almendras. Bueno, el beneficio de las almendras lo tenés en el vídeo que hice del leche de almendra. Miradlo ahí arriba. Y los beneficios. No tiene solo un beneficio. Tiene mucho beneficio. Hay que leerlo. Está buenísimo. ¿Vale? Para nuestro cuerpo. Vamos a vertirlo aquí. Mira. Mirad esto. Lo vertimos todo aquí. ¿Vale? Encima del pan de chía que hemos hecho. Y comerlo así. Y a mí a veces me apetece algo dulce porque es dulce prácticamente. Bueno, te voy a coger una cucharita. Lo voy a probar. Y a mí me gusta comerlo así. Está buenísimo. Y la fibra que tiene ahí. Buenísimo. 100% natural, sano y vean. Dame like. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te lleguen todos los vídeos que voy subiendo a diario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias.